Hola a todos y bienvenidos una vez más a AutoraWeb. Hoy volvemos al sector empresarial de Utrera y nos centramos en la hostelería. Nos encontramos en el nuevo negocio del famoso Besanatapa, ubicado en el casco histórico de Utrera. Para contarnos todos los detalles sobre esta nueva ampliación y todos los cambios que han sucedido, tenemos con nosotros al que es el dueño de estos negocios y que se encuentra al frente desde hace unas semanas y es el joven cocinero Daniel León. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Así para vos de iniciación, de presentación, tendrános un poco cómo han surgido estos cambios y qué se han significado para ti. Pues bueno, estos cambios queríamos ampliar la empresa. Besanatapa siempre ha tenido esa inquietud de querer expandirse, querer ampliar. Ya lo vimos cuando montamos en Sevilla y estuvimos un par de años en Sevilla, pero bueno, no era el camino a seguir y creemos que este y otros proyectos que tenemos en mente pues pueden resurgir y pueden venir muy bien para la empresa. Los cambios siempre son difíciles, ¿no? ¿Qué ha significado para ti estos cambios? Sí, bueno, los cambios pues son difíciles porque al fin y al cabo tienen más personal, más trabajadores, ¿no? Por así decirlo, son más problemas el día a día, bueno, ¿qué te voy a contar de las horas que los hosteleros echamos y de que ahora con un negocio más pues se multiplican, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suponer este cambio concretamente para ti y para la albesana, tener un nuevo negocio que tener que llevar hacia adelante? El cambio que creemos y que creemos que nos va a repercutir va a ser que vamos a llegar a más público, ¿no? Porque este negocio en el que nos encontramos hoy es un negocio totalmente distinto a la filosofía que tenemos en Besana, a la etapa innovadora, por así decirlo, cocina de cercanía y demás, a esto que, bueno, que al final es una abacería pura y dura, ¿no? Sí, porque cuéntanos en qué consiste, ¿qué ideas tienes tú con este negocio de abacería? Bueno, esto es, llamémoslo abacería, llamémoslo tasca, lugar de encuentro, porque al fin es lo que queríamos, es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? A nosotros nos gusta cuando visitamos cualquier ciudad irnos al bar más castizo, a la tasca más castiza, más de toda la vida, ¿no? A apoyar la barra en el hombro, el... perdón... El hombro en la barra... Y, bueno, sociabilizarnos, comer lo típico de cada lugar, ¿no? Nosotros, pues, hemos traído aquí todo lo que hemos conocido a lo largo de todo lo que hemos recorrido y esos productos, pues, han sido los que hemos traído aquí, desde Chacina, desde Salazones, desde, bueno, guisos que hacemos diarios de nuestras abuelas sin pretensión ninguna de innovación, tal cual, y, bueno, al final es otro público totalmente distinto al que tenemos en Besana. Exacto. Antes erais tres cocineros para un solo negocio y ahora estás tú solo para dos establecimientos. ¿Cómo piensas llevar eso...? Bueno, es complicado. Ese reto, porque es un reto, ¿no? Es un reto, sí, sí que es un reto, pero es totalmente... Bueno, no es ninguna novedad para nosotros porque nosotros ya tenemos un equipo y en cocina tenemos nuestro jefe de cocina, tenemos un equipo, por así llamarlo, que siempre están ahí y son los que cocinan el día a día y demás. Al final, cuando el cocinero pasa a ser empresario, pues, bueno, tiene que delegar un poco en ciertas personas y ellos dedicarse a otra historia, que no todo es lo que se ve, temas de cuentas, temas de compras, temas de proveedores. Entonces, pues, nosotros ya llevamos tiempo así, esto no nos va a afectar absolutamente en nada, solo en lo que te he dicho antes, que vamos a echar más horas, vamos a tener más personal, al tener más personal, pues, surgen más problemas, pero bueno, lo soportaremos como podamos. Entonces, Daniel, ¿no crees que la apertura de este nuevo establecimiento vaya a afectar de alguna manera a lo que es Besanatapas? No, no, no le va a afectar en nada. Si le afecta es para sumarle, porque nuestra idea también es que, bueno, tenemos mucho público de fuera que pasen por aquí, ¿no?, se tomen el aperitivo aquí y sigan su ruta hacia Besanat y allí finalicen su comida. Entonces, esa es la idea. No creo que nos afecte en nada negativo, sino totalmente positivo. Bueno, Daniel, eres muy joven y además tienes una gran trayectoria repleta de premios. ¿Nos las podrías resumir así, en unas breves palabras? Sí, claro, pues, bueno, los primeros dos premios que gané en la cocina fueron Mejor Cocinero Nobel Andaluz, después quedé segundo en Maestros de la Tapa en Madrid, también defendiendo todo el tema de la tapa y por nombrar otro así que recuerde, pues, el primer premio del bacalao a nivel nacional, que fue un premio bastante... Reconocido. Supongo que todos estos méritos se han ayudado también a la mejoría de tus negocios, porque actualmente y sobre todo debido a la pandemia del COVID-19, la hostelería ha sido de las más afectadas, ¿verdad? ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente? Bueno, me ha sido bastante afectada y bastante azotada, ¿no?, por así llamarlo. Nosotros realmente lo pasamos muy mal al principio de todo esto, pero sí que es verdad que, bueno, al final somos personas inquietas y no nos duró mucho ese malestar, ¿no?, porque nosotros a los 15-20 días de la pandemia, de que nos encerraran y demás, ya estábamos trabajando en un nuevo concepto, que es oso también, que es un concepto de hamburguesa, de comida callejera, que solo trabajábamos en el delivery. Y Besana a los 15-20 días ya tenía el reparto a domicilio propio nuestro, no existían todavía, no había en Utrera empresas de reparto de comida a domicilio y demás. Y nosotros fuimos de los primeros en no quedarnos quietos y en buscar una salida para aguantar todos los gastos que solemos tener mensualmente. Como te decía, en estos tiempos que corren, como está la hostelería actualmente, es una inversión de riesgo lo que has realizado con la apertura de la despesa. ¿Qué respuesta estás teniendo del público? Bueno, la primera semana ha sido espectacular. Al final pasan por aquí conocidos amigos, amigos hosteleros, y bueno, eso nos hace sentir muy bien, muy acogidos, muy arropados, ¿no? Y ya te digo, no tenemos pretensiones de nada, sino de un lugar de encuentro, de un lugar en el que se pueda comer bien, tapear bien, y bueno, un sitio en el que el que venga se sienta arropado por nosotros, ¿no? Y yo creo que es bueno para el pueblo también tener sitios así en el centro histórico, ¿no? Que nosotros ya tenemos besana, pero es bueno tener más lugares así. Y bueno, es de riesgo, pero nosotros nos hemos marcado... Ahora vamos a tener un comienzo un poco más tranquilo, porque el verano en Utrera es temporada baja, pero esperamos que a partir de septiembre ya esto pueda empezar a funcionar como se merece. ¿Y has recibido en esta semana las respuestas del público? ¿Qué esperabas recibir? Sí, 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 totalmente, totalmente. El fin de semana prácticamente hemos estado llenos. Ayer, lunes, pues exactamente igual, estuvimos llenos mediodía y noche. Y hoy ya estamos de descanso e intentando mejorar. Al final es un negocio nuevo, un concepto nuevo, algo que nosotros no habíamos trabajado nunca. Y bueno, tendremos que mejorar en ciertos aspectos, pero como todos, pondremos todos de nuestra parte para hacerlo de 10. ¿Y has notado diferencia entre el público de la defensa y el público del Besano? Sí, 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 sobre todo en mucho público nuevo, mucho público, mucha cara no reconocida por nosotros, que al final estamos día y noche en Besana y conocemos a casi todo el mundo que entra por la puerta, porque al final es todo público de Utrera. Y entonces aquí sí que hemos notado un cierto público que desconocíamos, que viene a probar, que pasa por la puerta, que bueno, al final en Besana somos los raros, somos un poco los que hacen algo un poco distinto a lo típico y esto sí que es verdad que es un lugar que mi abuelo, yo siempre pongo de ejemplo mi abuelo, es un lugar en el que mi abuelo vendría, se sentaría, comería, podría tomar vino, tomar cerveza y se iría contentísimo. Por ejemplo, en Besana, mi abuelo no comería, exacto, porque al final son personas más tradicionales y ese es el público que queremos encajar aquí. ¿Cuál va a ser la especialidad, o por así decirlo, el producto estrella que va a tener la defensa? Bueno, el producto estrella, yo diría que los guisos, porque al final es la base de la cocina que nosotros hacemos y que nosotros hemos aprendido. Entonces, ya se ve, ya esta primera semana se ve que los guisos, que los guisamos en Besana, lo traemos para acá, porque aquí no tenemos cocina, y eso va a ser el producto estrella. Después hay otros productos secundarios, chacinas, salazones, como te he comentado, y demás, que pasan a un segundo plano. Ahora que ya no tenemos restricciones de movilidad, ¿crees que el turismo que vendrá a Utrera beneficiará a tu negocio? Sí, sí, beneficiará a mi negocio y, bueno, esto beneficia a todos, porque al final el público que nosotros tenemos de fuera, que es bastante, y ahora en verano todavía más, porque hay mucho público del norte que baja para las playas y hacen paradas, peregrinan aquí en Utrera, es bueno para los hoteles, para los establecimientos de alojamiento, para confiterías, todo el gasto que realiza el turista aquí en Utrera, es bueno para todo el mundo, no solo para nosotros. Sí, es verdad que eso beneficia al pueblo completo. Pues, para finalizar ya, Daniel, ¿qué le dirías a los utreraños que te están escuchando para que acudieran a tu nuevo negocio? Pues, yo le diría que vinieran, que vieran este local tan bonito y se dejen llevar por nuestra gastronomía, por todo lo que hemos aprendido y seguro que no les defraudará, ¿no?, porque al final es todo lo bueno de cada punto del rincón de España, pues lo hemos traído a este rinconcito, ¿no? Estupendo, Daniel, no sé si quieres añadir algo más antes de irnos. Nada, muchísimas gracias, daros las gracias como siempre por apoyarnos y al público de Utrera, pues exactamente igual, por toda la acogida y todo el esfuerzo que hacen no solo a nuestros establecimientos, sino a todos los establecimientos de hostelería de Utrera que llenan las mesas cada fin de semana y hacen que todos podamos tirar para adelante. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias y mucha suerte en este nuevo elegimiento. Muchísimas gracias. Gracias.